La Paloma Mi nombre es Ignacio Silva, tengo 23 años, soy de acá, de La Paloma. El surfing para mí es un estilo de vida, me ha aportado un montón de amigos, me ha ayudado a respetar toda la naturaleza. No pasan dos horas que no estoy mirando el pronóstico para volver a surfear, para estar en vuelta en el mar. No es tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En los días que no hay olas, practico lo que es surfskate, me ayuda a explorar un montón lo que es la técnica fuera del agua. Tres veces a la semana entreno en un centro deportivo acá en La Paloma, porque me ayuda a mejorar lo que es la resistencia, la fuerza, la flexibilidad. ¡Gracias! Ya hace varios años que mi temporada de trabajo solo en el Penteco Surf Shop que me ha ayudado a unir mi pasión por el surfing y el trabajo. Es un lugar donde se siente la buena vibra del surfing. Tiene un par de tablas, sobre dónde está la ola, trajes y obviamente uno se siente a gusto ayudando. Tanto el surfing como la música son los pilares fundamentales en mi vida ya que ambas son una pasión muy grande que yo tengo. Conmigo a la tierra ya cuando practico cualquiera de esas dos actividades me siento muy feliz. Sonando en la plaza como el vinaquero. Aquí hacen los reportes de callejero. Pal palmero, mira palmero mero. Primo paz palguero, palo pa' yo soy el fero. Big fan dealers que en la calle está caliente. Somos malaquitas, el sol no se hace más fuerte. En 6.000 de brentas, pascos de gibretas. Debiendo valentine en un vaso de cinchante. Pincha la rueda del coche en la de Andes y ya. Jelly ya, escondiendo posturas en la 641. Tengo aulas de los zapatos por don 4 callejando cúnica. Hemos puesto a bailar los niñales. Cuando alguien toque las palmas, tú le dices, ole joe. En tibitulí, manténlo bowling. Juega, Monopoly, botella tequila. Dima, se llueva en el campo cinta de oliva. Sale pa' la calle, envadó un piquetazo con un negrata. Nunca trabajado en nada porque la vida se tapa. Escuchando a los delincuentes con una cerveza nata. Con monedas suficientes para invitar a los que cantan. Medio loco del coco. Medio loco del coco. Medio.